En el río del amor En el río del amor se refleja tu mirada Palomita, puro sol, préstame tus bellas alas Déjame volar con vos, por donde quiera que vaya Déjame volar con vos, por donde quiera que vaya Yo te dejaré una flor calada en el balcón En tu mirada, pujellita, por favor En el corazón guardado, no te olvides que a tu amor Solo un río que ocorrará ¡Ahí va la otra! Pujellita, cielo azul, oro obispo de la sabra El tesoro que soñé, lo encontré dentro de tu alma El tesoro que soñé, lo encontré dentro de tu alma Mediodía, resplandor, corazón que se abre de llana Ilvaname una ilusión, con tu risa enamorada Ilvaname una ilusión, con tu risa enamorada Yo te dejaré una flor calada en el balcón De tu mirada, pujellita, por favor En el corazón guardado, no te olvides que a tu amor Yo no lo cambio con nada ¡Ah, ah, 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 ah! El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día De una astilla de tu vida El amor El marfil de tu sonrisa Se te hació junto a tu tierra Mi morena, fiel chaqueña Liberté Allá va el corcel Que es un petro de mi corazón Sin frenar su pasión Se fue el campo verde del amor Al mirar el manjar El aspecto de tu corazón Fue la miel de los dos Con un solo cabildo Mi amor 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 Mercedes Silvina Tu ternura me apasiona Tú eres mi infancia Madurada en soledad Guardas en tu alma El calor de una muchacha Pequeña niña De carita angelica Que vivas disfrutando Por siempre de tu encanto Que lleves primavera Tu joven corazón Tus pétalos de goza Que nunca se marchen Que nunca se marchen Que van a escapar siempre La flor de la ilusión No quiero pensar Que tenga que apartarte No quiero pensar Que solo quedaré Que vivas para siempre Gozando felizmente Y aunque pasen los años Jamás te olvidaré Y aunque pasen los años Jamás te olvidaré Después de un crudo invierno Has florecido El jardín de mi vida Con tu amor Y la luz de tu sonrisa Flor de aurora Perfumaste otra vez Mi corazón Y de mi alma Una nueva primavera Se ha poblado De trino Mi existir Que en el cántaro Fresco de tu boca También de la pasión Mujer bebi Que nada jamás Lo separe Dueña de la bella Sola de miel Y luna Que convertimos En ello Tu sol con dulce Quiero mirarte Por siempre amor Mi gran amor Por siempre amor Mucho amor ¿No? Esta Samba que vamos a cantar ahora Lo feo de todo esto es que Que se nos están yendo los amigos con quien compartí, porque yo tuve los amigos mayores, mayormente. ¿De quién se aprende lo poco que podés hacer o lo mucho de los mayores? Siempre les recomiendo a los jóvenes, si son cantores o quieren escribir, empecen con los más viejos. Los más viejos son los que te van a ir tirando la verdad. Y si los ganás, mejor. Can Rizal, ya en Orán, hace una letra. Esta música debe tener por lo menos 25 años. De que la grabé. Y un día, buscando este sueño en Buenos Aires, allá en Verazategui, al sur de Capital, al sur de Buenos Aires, dice, esta cintura es nota y nace esta samba, que me iba a pasar. Y un día voy a orar, le digo, ya se me fue mi hermano, no, estoy vivo todavía. Y para el año se lo dice, claro, no faltan las malas lenguas, que, che, se ha muerto, fulano tal, y yo caigo ahí. Pero bueno, un año más le habíamos dado vida, estaba enfermo. Dice así esta samba, vamos. Me voy caminando sueño, llevándolo en mi pecho, el diablo carnavalero, el diablo carnavalero, viaja conmigo el recuerdo. El diablo carnavalero, viaja conmigo el recuerdo. La luna tiene un mensaje, la luna tiene un mensaje, voy enebrando mis versos, que se ha seguido a encantar, cuando voy rumbo al vermejo. Que se ha seguido a encantar, cuando voy rumbo al vermejo. Alba que ha perdido su aroma, el carnaval está lejos, la samba y la chacarera, giran conmigo el anzuelo. La samba y la chacarera, giran conmigo el anzuelo. ¡Segundita! Paz que tiene en tus noches, que dulce que es tu sosiego, el vino fresco aparece, cuando más puro, más bueno. El vino fresco aparece, cuando más puro, más bueno. Allá quedó el carnaval, un chingalita en el ruedo, que queda el monte y el cielo, cantando con los copleros. Que queda el monte y el cielo, cantando con los copleros. ¡Viva la barba! Alba que ha perdido su aroma, el carnaval está lejos, la samba y la chacarera, giran conmigo el anzuelo. ¡Viva la barba! La samba y la chacarera, giran conmigo el anzuelo. Yo hago la barba, conmigo el y la chacarera. Gracias.